La final se jugó en el estadio Alberto Aler de Ragüe, donde en el preliminar independiente venció a Santiago Mónin, ambos de Ragüalto, por cuatro goles a tres. Luego se jugó la final que disputaron Estrella del Sur de Ragüalto y Cataluña de la Asociación de Fútbol Ferroviario y Ovejería. El encuentro fue friccionado de comienzo a fin con ambos cuadros buscando el triunfo que concluyó igualado a dos, obligando con ello a los lanzamientos penales. Abrió la cuenta para Cataluña de Ovejería Juan Espinosa en los 40 minutos del primer tiempo. En la segunda fracción, Diego Bravo, a los ocho minutos, mediante un lanzamiento penal, empata la cuenta para Estrella del Sur de Ragüalto. La ventaja para los Ragüinos vino a través de Hernán Vargas en los 24 minutos de la etapa final. Sin embargo, la igualdad para el Deportivo Cataluña de Ovejería llegó a través de Diego Yarso en los 41 minutos, también mediante un lanzamiento penal. El pitazo final del encuentro y de allí los lanzamientos penales tras igualar dos a dos. Se lanzaron nueve penales para ambos cuadros, de los cuales seis anotó el equipo ganador Estrella del Sur de Ragüalto y cinco Cataluña de Ovejería, mientras que sus arqueros atajaron cuatro los del equipo campeón y tres los del perdedor Cataluña. Con este triunfo a penales, Estrella del Sur de Ragüalto se coronó campeón ante la emoción de sus jugadores quienes se abrazaron en la cancha y con mucha fe agradecieron a Dios por este importante título. El capitán de Cataluña, Diego Velázquez, reconoció el esfuerzo realizado por su equipo. Igual demostramos que teníamos, si el segundo tiempo fue de nosotros casi, así que nada más decir que igual con pena. ¿Qué te parece esta posibilidad de jugar fútbol sub-20 acá en esta cancha tan buena? No, es un gran privilegio porque esta cancha es súper buena y yo creo que es mejor que todas, es la mejor que hay. Su entrenador, Diego Aguilar, lamentó la derrota aunque reconoció el trabajo del rival. Así es el fútbol, lamentablemente no se pudieron convertir los penales. Bueno, yo creo que hicimos un gran campeonato y lamentable, ¿no? Me dolió, todo estaba muy ilusionado con el título, pero bueno, ya está. Un bonito final, ¿no? Sí, bonito final, estuvo bueno, sí, se pararon bien en la cancha igual, estuvo muy bueno, un marcador muy apretado, pero ya está. En el equipo campeón, su capitán, Christopher Castellblanco, señaló que existe un grupo espiritual que agradece a Dios por el buen desempeño del equipo. Siempre confiamos en Dios que él podía hacer las cosas porque fue un grupo que confió espiritualmente siempre en él, dejábamos la fuerza en él porque él maneja todo. Yo creo que si él no hubiera querido, no hubiéramos ganado la Copa porque se nos vio súper adversa en algún momento el partido, pero gracias a Dios pudimos remontar y fue de gran emoción porque gracias a Dios he podido ser capitán durante cuatro años seguidos con estos 20, con estos grupos juveniles y primera Supercopa que juego como capitán y en mi historia y es emocionante. No sé, no tendría las palabras para agradecerle a Dios porque él es el que me da la dicha de decir esto. El defensor del equipo campeón, Paulo Domínguez, compartió la opinión de su compañero y dijo que existen muy buenos jugadores jóvenes en Osorno. La final era para nosotros porque éramos un equipo que salimos de abajo, que somos todos amigos desde chiquititos y que teníamos que ganarla sí o sí. ¿Buena la oportunidad que le dan al fútbol sub-20? Muy buena la oportunidad porque así se muestran los jugadores destacados, entonces pueden haber veedores que lo pueden llevar a los jugadores. Por su parte el entrenador de Estrella del Sur, Daniel Castellblanco, resaltó la calidad de sus jugadores y la importancia que tiene que los vean de otros equipos. Tengo la fe de que estos jóvenes van a dar mucho que hablar y hago un llamado a las autoridades para que sigan fomentando el fútbol joven y que la gente así de una vez por todas saque esa venda de los ojos y se dé cuenta que en realidad no es solamente consumir droga y alcohol, sino que también hay jugadores con valores, jugadores que se atreven a hacer algo diferente dentro de la cancha. Algo que nunca se haya visto ellos lo han logrado hacer y nadie los obliga, yo no los obligo, simplemente les digo vean para arriba y vean que Dios es quien quiere que haga las cosas. El presidente de la Asociación Central de Fútbol de los Barrios de Ozono, Adolfo Arregada, señaló que son 9.000 jugadores, 90 clubes y 7 asociaciones que agrupan esta institución y que este campeonato sub-20 resultó todo un éxito. La verdad es que es una sorpresa para nosotros como dirigentes, primera vez que se ve un espectáculo deportivo de este tipo donde un equipo emplea un término religioso que realmente contagió a los presentes porque es algo que no se había visto, así que bendiciones para ellos también, muy lindo gesto. ¿Qué se viene ahora? Bueno, ahora viene el 10 de octubre, se inaugura el campeonato de clubes senior, participan 24 clubes y el 26 de este mes ya hacemos sorteo. Al final la entrega de los premios al vicecampeón del Deportivo Cataluña de Ovejería y luego al flamante campeón, estrella del sur de la Hualto, quienes se llevaron todos los premios y la copa como nuevo campeón de la categoría sub-20 del fútbol de los Barrios de Ozorno.